Y por eso se dispusieron los los centros deportivos. Sin embargo, no, no fue así. Por lo menos aquí. Vamos a obviar ese ese video, señor director, y vámonos con la próxima información. Las autoridades han dicho que es alarmante la cantidad de contagios. Por fin el gobierno admite que tenemos una situación alarmante de contagio. Tras dos días de una positividad de un 30 por ciento, la vicepresidenta de la República, que dirige el Gabinete de Salud, ha convocado este lunes al Palacio Nacional a las autoridades de salud pública. Interior y Policía y la Policía para tratar el tema del rebrote. Ayer se dijo que habían 824 casos nuevos, cero fallecidos y que tenemos 35 mil 756 casos activos. 224 personas están en cuidados intensivos en el país y la mayoría de las clínicas han dicho que ya no tienen espacio para nuevos enfermos de COVID-19. Esta 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 reunión que se va a realizar hoy, vamos a entrar, señor director, esta reunión que se va a realizar hoy en el Palacio Nacional, es posible que se determine variar el horario del toque de queda. Lo que se está diciendo es que vamos a volver a las cinco de la tarde con el toque de queda, que se va a quitar lo de el poder transitar. Y que los negocios se van a cerrar los negocios de bebidas y todo eso definitivamente una serie de medidas, los balnearios cerrar, que va a tomar el gobierno a partir de hoy con estas nuevas medidas que se van a implementar luego de esta reunión en Palacio en el día de hoy. Vamos a continuar, señor director, ayer el coordinador del hospital, José María Cabral Ibaez, el vocero, dijo que ya ellos no tienen espacio para atención de COVID-19, que están llenos y que los enfermos lo van a enviar al hospital Presidente Estrella Ureña. Dime, hermano, a la orden. Buen día, José Manuel, ¿cómo estás tú? Buen día para los clientes. Buen día. Sí, oye, José Manuel, los que tengan COVID, yo les voy a hacer una sugerencia a las autoridades, una sugerencia campesina, como soy de campo. Los que tengan COVID, que los lleven a la vida a Saoja. Ya. Y si no, cuando no quepan en la vida a Saoja, que los vayan matando y tiran los almas, porque como quieran, van a morir. Bueno. Para que los que estén más libres y bendecidos con hijos, nunca nos enfermemos. Así que decían a la vida a Saoja. Cuando no quepan en la vida a Saoja, también los matando. No es nada. Mira, mira qué es lo que pasa con esto. La mayoría de la gente ahora mismo no se da ni cuenta que tiene la enfermedad. ¿Cuáles se dan cuenta? Bueno, los que caen en una situación porque tienen una comorbilidad de gravedad. Buenos días, Cucho. Buenos días, José Manuel. Señor. Bien. Es obligado, bebé. Es obligado a andar en la calle para andar. Bueno. Porque aquí hay gobierno que tiene que tomar medidas drásticas. Con esa gente que andan de sinvergüenza, infectando dentro, que tienen que someterlo a la justicia. O si no tienen, que los guía abajo, que me pongan a mí para que tú veas que no sale una gente a la calle. Bueno. Porque, oye, no vamos a mover todo con esa bágena, lamentablemente. Mira, van a tener que poner el confinamiento total. Israel, por ejemplo, Israel ahora mismo está en su tercer confinamiento. Israel ayer dispuso su tercer confinamiento. Porque abren y entonces vuelven los rebrotes y ahí está la situación. Aquí todavía el gobierno no ha, ni está dando las estadísticas reales, ni se está diciendo lo que es, que pasa realmente. Todavía aquí no hemos admitido la situación. Buenos días, Juan. Buenos días, José Manuel. Buenos días, San Francisco de Macorís. Buenos días, San Germán, Mirabal. José Manuel, no es la felicidad lo que nos hace agradecido, sino es el agradecimiento el que nos hace felices. Siempre hay algo que agradecer. Y una gran nación no necesita grandes hombres, sino hombres honrados. Aprovecho tu programa para saludar no solamente a todo el pueblo de San Francisco de Macorís, sino especialmente a nuestro senador. Que Dios lo cuide, que Dios lo proteja, porque hace falta en nuestra sociedad. Hombre bueno y sin malicia que de buen prestigio goza. Así es que para nuestro senador, Francis Romero, un abrazo fuerte, 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 pero tierno, tierno, tierno. El pueblo de San Francisco de Macorís que necesita, hijo de Dios. Bendiciones y para ti y tu familia, José Manuel. Así es. Hay que rezar por Franklin. Nosotros dijimos aquí el viernes que Franklin está en el home. Está estable. Él no tiene mayor situación, pero está en el home con el COVID. Vamos a ver muchísimos casos de muertes. Aquí en San Francisco de Macorís del COVID que no se están reportando. Según el gobierno, no está muriendo nadie. Vamos a ver, señor director, lo que reportó el COE de este operativo que se realizó este fin de semana. Todo el fin de semana largo. 19 fallecidos, 90 accidentes de tránsito y 40 personas intoxicadas por alcohol. El resultado del asueto de fin de asueto navideño. Dicen ellos que se han incrementado los accidentes de tránsito y que han bajado los intoxicados por alcohol, según el COE, con respecto a años anteriores. Vamos a continuar rapidito, señor director. Vámonos con esta señora que fue golpeada por su pareja sentimental. Un hombre solo identificado como Wilson propinó una fuerte golpiza a su pareja sentimental, Yajaira Costa, durante la noche del 25 de diciembre en el sector Los Chiripos, aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar lo que nos dice esta joven. ¿Dónde fue eso? ¿Cómo es tu nombre, joven? Yajaira Costa. ¿Cómo se llama tu esposo? Bien, sí. ¿Frecuentemente te hacen esto? Sí. ¿Esto no es la primera vez que te golpeas? Sí. ¿Qué es lo que nos dice? La justicia debe actuar. Uno de los problemas mayores que tenemos en la República Dominicana es la violencia de género. Hay que actuar. Con un casco de botella, José Antonio Minaya Santos hirió en el cuello por una deuda de 500 pesos a Roberto Cepeda, alias Kiko, en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís. Él dice, el herido, que el otro le pidió un dinero y que él solamente le dio, no le dio lo que él quería y por eso lo hirió en el cuello. Y el acusado dice que fue que él le debía 500 pesos. Vamos a escuchar lo que dice este muchacho. Lo que pasó fue que él me pidió 200 pesos. Él me pidió algo para irse para su casa y yo le paso 200 y me dice que no, que no, y que él quiere 300 y me lo devuelve para atrás y cuando me lo devuelve, me lo he hecho luego y le digo yo, ahorita tú lo vas a necesitar y ahorita no me lo pidas para atrás. No, 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 no lo veo si tú nunca me tiene un problema con él nunca la vida sin media palabra dentro de mi cuello cualquiera si no fue así mi pasión no también lo que yo le paso los cuartos del dedito y lo que me dice no le den a dios porque no quiere lo que me dice no le den a y cuando vuelve que le dan que está haciendo y digo yo no lo voy a dar y yo tenía 500 y me lo quito y después de los 500 y yo me defendí me dio ese golpe ella me si no fue así pero que yo lo muerto era muy chico y ese golpe ellos me atracaron continuamos entonces señor director con la rapidito con las informaciones dice wilson que porque pasamos el caso de la señora así tan cruz